Banear Supongamos que tu tía va a hacer una fiesta con bombos y guirnaldas Y supongamos que en esa fiesta van a haber gaseosas, carne, vegetales asados, repas, torta y chocolatillas Además, supongamos que a la fiesta va a ir toda la familia para que celebremos el cumpleaños de una primita Cuando llegas a la fiesta, ves que todo es gratis y empiezas a comértelo sin dejar que el resto coma Tu tía, muy enojada, te dice que no te comas todo y que dejes algo para los demás Pero como tú no le paras bolas, ella te saca de la fiesta Eso que tu tía hizo contigo, en internet, en redes, en foros, se llama banear Es decir, sacar a la gente canzona, grosera o egoísta de algún lugar de la red ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!